¿Cómo se preparan para la Copa América del otro año? ¿Cómo se preparan para la Copa América del otro año? Son jugadoras que han sido convocadas, ya llevamos muchos años jugando juntas. Con Daniela he tenido la oportunidad de jugar más o menos unos 10 años, sea en la selección o en formas íntimas. Y creo que esto es una gran ventaja porque en el medio nos conocemos muy bien, entonces ya solo con una mirada o un gesto ya sabemos qué va a ser la otra. Entonces son pequeños detalles que nos pueden dar una ventaja. ¿La apuesta a esta selección colombiana? Es una concentración que se nos brinde. ¿De qué sirve que ya la mayoría de jugadoras participaron en la primera liga profesional en Colombia y cómo potenciar eso aquí en la selección colombiana? Creo que es una gran ventaja porque, por decir en mi caso, en Medellín era, entrenábamos dos, tres días porque es difícil conseguir las canchas. Ya con el profesional venimos teniendo una preparación de todos los días, entonces era una preparación de cinco días a la semana y un día de competencia. Entonces eso creo que le ha aumentado el nivel a las jugadoras, nos ha mantenido en ritmo y fue esa ventaja. Durante todos estos seis meses veníamos en ritmo y ya llegar acá, ya no es como llegar a una adaptación, sino que ya llegar a sumar lo que veníamos entrenando. Bueno, ya pensando en la Copa América del Chile el otro año, sin duda como que el objetivo primordial es ser campeonas porque ustedes ya llevan una generación de bastante tiempo. Sí, eso es lo que le estamos apuntando. Hace tres años fuimos campeonas, ya este equipo le tiene que apuntar al primer puesto. Sabemos que para Olímpicos es un solo clasificado y nosotros queremos volver a Olímpicos y para eso tenemos que ganar el título. ¿Cómo ha madurado este grupo? Sí, estoy ahorita aquí con algunos compañeros jugando hasta diez años. ¿Cómo ha evolucionado este equipo? ¿Cómo han visto ese crecimiento respecto a hace diez años? Pues creo que ha tenido un nivel futbolístico en incremento. Ya no veíamos esos equipos como tan inalcanzables como lo era Brasil. Ya sabemos que podemos salir a jugar mano a mano contra ellas, tenemos con qué. Y yo creo que en la parte psicológica todo el mundo ha tenido como una mejora. Entonces eso ayuda demasiado a que en los partidos salgamos a ver lo mejor. Gracias.